Muy buenas a todos y bienvenidos al avance sobre el especial de las elecciones 28M que vivimos en el día de hoy elecciones tanto a la alcaldía como también al parlamento de canarias y también al cabildo en el día de hoy tendremos varias conexiones en directo donde le iremos informando de cómo se desarrolla la jornada y a partir de las 8 de la noche pueden disfrutar también en directo del resultado del escrutinio de estas elecciones unas elecciones que comenzaban con la campaña el pasado día 12 de mayo con esa pegada de carteles y finalizaba este pasado viernes día 26 hoy en el día de hoy se ha estado desarrollando pues ya la votación en los diferentes colegios electorales de nuestro municipio de mogán en el siguiente vídeo le mostraremos cómo se ha desarrollado la jornada en algunos de estos colegios 11 mil 191 moganeros están llamados a las urnas en el día de hoy en las elecciones del 28M nosotros vamos a hacer un recorrido por algunos de los centros electorales de este municipio de mogán ocho centros son los que acogen las 24 mesas electorales comenzamos aquí en torno a las 11 de la mañana en el 6 casa de beneguera este centro acoge la mayor participación en las pasadas elecciones en torno al 93 por ciento y este año votan en torno a 334 personas actualmente son las 11 y 20 de 334 personas actualmente han votado 70 está todo tranquilo de momento en principio vamos bien tranquila y sin disturbios ni ni malos rollos ni malos entendidos ni nada a las nueve y media más o menos llegué allí a votar y como era el ambiente había mucha gente bueno había gente tuve que esperar un poquito porque estaba haciendo fila hacia la fila para poder entrar y a mí me tocaba un poquito más eso y me esperé un pijito allí pero no tardé mucho seguida salimos y viene todos los años que cuando hay elecciones a votar así yo no he dejado de votar nunca siempre votado además si no voto me vota mi marido a mí porque él quiere votar de todas maneras y tenía claro el voto sí yo sí acabo de votar ahora a las 11 menos cuarto de momento bien porque no hay mucho atropello de gente porque por la mañana casi todo el mundo viene después de mediodía por la tarde y está bien aquí en el ceo mogán en torno a dos mil personas están llamadas a las urnas en las cuatro diferentes mesas dispuestas como pueden ver a estas horas la afluencia de gente es mucho mayor que en otros colegios electorales creo que ha sido bastante buena y bastante intensa ha habido algún altercado o algo no no todo muy correcto y muy tranquilito mucha gente sí bastante gente que espera de esta jornada electoral que espero pues que gane el mejor nuestro compañero óscar navarro también ha hecho un seguimiento de la participación tanto en argineguín como en puerto rico y también en playa de mohan además se ha animado a ejercer su derecho al voto hace escasas horas que los colegios electorales abren sus puertas en el municipio de mogán los ciudadanos ya están tomando la decisión de a quién conceder la alcaldía en los próximos cuatro años una jornada que se presenta bastante participativa por parte de la ciudadanía y en la que yo hoy también me voy a animar a que me acompañen a votar ayuntamiento cabildo y parlamento insular regional gracias gracias en mogán playa donde la participación parece ser bastante activa anoche ascendía a las palmas nos hemos encontrado también gente que pese a haber estado toda la noche de fiesta ha decidido venir a cumplir su derecho al voto desde jóvenes hasta ancianos han participado en playa de mogán donde nos dicen que la mañana ha transcurrido con tranquilidad con participación activa y de todas las edades bueno qué tal cómo ha ido la jornada de hoy cómo lo ha ido usted pues muy bien muy bien la verdad ya tenía su voto decidido sí 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 hacía mucho tiempo ya y como está viendo la participación así en general pues muy bien mucha juventud veo mucha juventud está muy bien que se involucren y que voten que para eso está usted que ha cumplido su derecho al voto y ya se va a dedicar el día otra cosita otra cosita ahora disfrutar el día y esperar a cuando salgan esta noche la la cosa la aportación bien tranquilito todo las personas muy buenas buen comportamiento la verdad que maravilloso está viendo bastante participación ciudadano si está viendo no hay una acumulación de personas pero se están viniendo la verdad que siempre hay que votar hay que votar para que hayan cambios y cosas nuevas y aquí estamos a tope si no 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 ya lo tenía bastante claro ya desde hace tiempo y y nada a votar y a celebrar un poquito acá a ver si viene alguno más con algo para tomar y seguimos la fiesta de la noche sí 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 hay que venir hay que venir hay que tener claro y hay que venir a votar para para que las cosas vayan mejor y hay que hacerlo hombre es que eso es un deber que tenemos todos los ciudadanos y hay que cumplirlo y buenos días ante todo primero buenas tardes ya y como no pues como lo digo hay que venir a votar todos y cada uno pues a lo que crea conveniente su partido y lo mejor que se está haciendo por mogán si hay muchos jóvenes ya que ha pasado ya la mayoría de edad los 18 pues la primera vez que van a votar y yo animo a todo el mundo que el voto es libre y que voten eso por cierto y aquí en el colegio de playa mogán pues si se ve ambientito yo pensaba que no que era una hora así un poquito muerta como se dice el dicho pero no no se ve que hay ambiente y eso es lo bueno 93 cumplido todos los años voto todos los años siempre entre los 11 mil 991 electores del municipio de mogán esta mañana también han ejercido su derecho al voto los candidatos de los diferentes partidos políticos a la alcaldía del municipio de mogán bueno animar a todos los vecinos y vecinas de mogán a que participen en masa en este día tan importante que el día de la democracia el 28 de mayo tienen hasta las 8 de la tarde para ir a votar así que por favor cumplir con con la obligación que tenemos todos los ciudadanos españoles y especialmente los del municipio de mogán como está viendo la afluencia de gente a estas horas pues muy bien la verdad que hemos llamado a todas las mesas electorales y la afluencia es bastante buena va a haber seguramente un parón al mediodía como todos los años y después volverá a ser la remontada por la tarde pero la verdad que la participación de la gente es buena y está todo bajo orden esperas en el día de hoy como resultado bueno por revalidar la mayoría absoluta con muchos más concejales que va a ser el resultado del apoyo de todos los ciudadanos estos cuatro últimos años de trabajo pues muy bien el día de la democracia en el día en que todos tenemos que venir a votar libremente lo que queramos por supuesto cada uno que elija la opción que más prefiera pero libremente y eso esperemos que transcurra la jornada sin ninguna incidencia que todos puedan ir a ejercer sus derechos al voto pacíficamente democráticamente pero sobre todo eso que voten que es importante este día que el sentir del pueblo se vea reflejado en las urnas pues muy contento veo la verdad que muchísima participación de la gente algo que es muy positivo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y espero que todos acudan a la las urnas en el día de hoy ya que tenemos que valorar el día de la jornada de hoy mira la campaña verdad que ha sido muy tranquila muy satisfactoria algo que nos alegramos ha sido muy apacible para todos creo que para todos los partidos pues yo yo este día con mucha alegría que es un día de descanso además las jornadas está transcurriendo con tranquilidad no ha habido como otra especie mucho como se suele decir alteraciones en la puerta lo que no yo no llego a ver no lo sé así que me quedo con lo que veo que está muy tranquilo es el día que más tranquila estoy por eso porque yo pienso que a lo largo de todos estos días semanas estamos siempre que se de un lado para otro buscando y en cambio ya hoy ya no depende de nosotros ya la suerte está echada este domingo fin de semana hay tiempo para todos algunos aprovechan para ir a votar y también para ir a las playas incluso hay algunos que se animan a seguir celebrando el ascenso de la unión deportiva a las palmas y algunos que continúan con la resaca del día de ayer pasamos ahora a conocer la actualidad electoral de la provincia de las palmas con nuestro compañero de tiempo de canarias adrián jerez buenas tardes compañeros pues la primera mitad de la jornada electoral ha transcurrido sin incidentes a las nueve de la mañana abrían los colegios electorales la última mesa en abrirse fue un instituto un colegio de la gomera que a las 10 menos 10 de la mañana tuvo que esperar para abrir y estar operativa debido a la falta de unas papeletas de resto en el archipiélago ha transcurrido esta primera mitad de la jornada como digo sin incidentes la participación hasta la una del mediodía que es el primer avance que se ha dado ha sido en la provincia de las palmas de casi el 25 por ciento esto supone 1,4 puntos más que en el año 2019 hasta este momento han votado ya en la provincia de las palmas 205 mil 389 personas además en mogán también ha crecido la participación en esta primera mitad de la jornada hasta la una el dato de participación es de poco más del 29 por ciento esto supone un incremento respecto a las últimas elecciones autonómicas insulares y municipales de 2,5 puntos porcentuales en el municipio moganero han votado ya 3 mil 291 personas muchas gracias adrián y en la provincia de santa cruz está nuestra compañera de tiempo canarias también talía bello talía cómo está la situación en esta provincia con mucha afluencia y sin ninguna incidencia así ha arrancado esta jornada de votación en santa cruz de tenerife este 28 m este domingo los chicharreros y chicharreras han acudido desde bien temprano a las mesas para elegir a sus representantes tanto a nivel municipal como insular y autonómico asimismo la política canaria también ha hecho lo propio por ejemplo carlos tarife candidato a la alcaldía de santa cruz por el partido popular acudió desde las nueve de la mañana a la mesa electoral del parque de la granja los nacionalistas rosa dávila y josé manuel bermúdez rosa de la candidata al cabildo de tenerife y josé manuel bermúdez aspirante a la reelección también a la alcaldía de aquí del corazón de tenerife hicieron también lo suyo muchas gracias talía tras conocer la situación de la provincia de las palmas y también de la provincia de santa cruz le mostramos ahora las imágenes captadas esta mañana donde veíamos a los diferentes representantes para el parlamento de canarias ejercer su derecho al voto pues llegó llegó al día hoy es el día de la democracia que nos costó que hay tiempo suficiente para ir a la playa antes o después de votar es verdad que el es el día de el día 28 de mayo yo quiero animar en primer lugar a la participación hay que ir a votar no podemos quedarnos en casa la opción que se considere pero es importante que participemos porque una de las fortalezas de nuestra sociedad es que somos un sistema democrático a partir de ahí creo que hemos hecho una campaña intensa y que bueno en esa campaña hemos podido trasladar las ideas y ahora toca esperar el veredicto de los ciudadanos de la ciudadanía no se equivoca la democracia es la mayoría por lo tanto si la mayoría decide lo que la mayoría lo que la mayoría decida bien hemos madrugado para ejercer el derecho al voto un día importante un día especial un día en el que asumo personalmente un nuevo reto en la política ser presidente del gobierno de canarias y mi objetivo es que los canarios pues depositen su confianza hoy en mí de confianza depositen la confianza en el partido popular y espero que así sea pero aprovecho la ocasión para una vez más hacer un llamamiento a todos los canarios para que asistan a las urnas para que ejerzan ese derecho al voto y para que a partir de esta noche pues podamos definir cuál va a ser el futuro de nuestra tierra también hemos seguido de cerca cómo ejercen el derecho al voto los candidatos al cabildo tanto del cabildo de canaria como al cabildo de la isla de tenerife voy a dejar la mía para el final nos han llegado las imágenes también de los candidatos a la alcaldía en concreto de las dos ciudades más importantes de canarias de las palmas de gran canaria y de santa cruz de tenerife y a estas horas ya tenemos los primeros datos de participación de la jornada que salieron a las 2 de la tarde ya les podemos informar que en el municipio de mogán han votado el 28 80 por ciento de la población censada destacar que ha aumentado un 2 30 por ciento la participación con respecto a las pasadas elecciones en el año 2019 pero con respecto a los datos de 2015 ha descendido un 1,86 por ciento ya que en el 2015 a las 2 de la tarde ya había votado el 30,66 por ciento de los electores sin embargo mogán está por encima de la media de participación en la isla de gran canaria vamos ahora a conocer otros datos en san bartolomé de tirajana la participación a estas horas es del 25,99 por ciento aumentando un 1,57 por ciento los datos de 2019 y pasamos ahora a conocer los datos de participación de las dos ciudades más importantes de las islas canarias las palmas de gran canaria y santa cruz de tenerife la participación registrada hasta las 2 de la tarde es de 22 coma 63 por ciento y 25 coma 38 por ciento respectivamente recuerden que los colegios electorales estarán abiertos hasta las 9 de la noche y pueden ejercer el voto durante la tarde para estas elecciones tendrán que depositar en las urnas 4 sobres de diferentes colores les explicamos que simboliza cada color en el siguiente vídeo más de un millón 772 mil canarios y específicamente 11 mil 991 moganeros están llamados a las urnas en las elecciones locales y autonómicas convocadas para hoy domingo día 28 unas elecciones que decidirán los gobiernos en tres ámbitos distintos local insular y autonómico aunque los ciudadanos se encontrarán con cuatro papeletas en los colegios electorales por un lado está la papeleta y sobre blanco que decide el alcalde o alcaldesa y los concejales del municipio de mogán en este caso seis partidos se disputan la alcaldía los próximos cuatro años por otro lado para la elección de representante en el cabildo el órgano de gobierno de cada isla habrá que escoger la papeleta y sobre verde con el candidato o candidata favorito en el sistema electoral de canarias la votación al parlamento autonómico se compone de dos papeletas distintas una de ellas es para la circunscripción autonómica papeleta amarilla y la otra para la circunscripción insular papeleta sepia en la primera urna la amarilla van los candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma de canarias corresponde a la circunscripción de ámbito autonómico en la que votan en común todos los canarios mientras que en la segunda papeleta la sepia van los candidatos insulares aquellos que representarán los intereses de cada isla en el parlamento así en total los votantes tendrán que depositar cuatro papeletas en cuatro urnas diferentes dos para el parlamento amarilla y sepia una para el cabildo insular verde y otra para los concejales del ayuntamiento blanca muchas gracias por seguir este avance sobre el especial de las elecciones 28 m recordarles que a las 5 volveremos a conectar con ustedes para darle otro nuevo avance sobre la situación y que también a partir de las 8 de la noche estaremos en directo dándoles los resultados del escrutinio nos vemos durante el resto de la tarde un saludo un saludo un saludo